Están a punto de entrar a un lugar en el que aprenderán a modelar la tierra, dominar el fuego, controlar el aire, gobernar el agua y someter el caos. Un recinto en el que descubrirán que el poder proviene del desequilibrio. Están a punto de presenciar el principio de todo. Bienvenidos al Magisterium. La Prueba de Hierro, primera entrega de la saga Magisterium, de Cassandra Clare y Holly Black.